Todo empieza en un día como cualquiera, cuando cierto individuo pierde su pelota en el río. Y es entonces cuando vea la sirena. Ella voltea, le mira fijamente a los ojos, le hace un guiño coqueto y le lanza un beso volado seductor. El individuo se queda paralizado, ella se acerca, haciendo gala y derroche de sensualidad. Ahora ella se ha adueñado de su corazón, y ella sabe que él haría todo cuanto ella le pidiera. Ven, ven conmigo a las profundidades. Ven. Y vive conmigo para siempre. Todo empieza en un día como cualquiera. Cuando cierto individuo pierde su pelota en el río. Es entonces cuando vea la sirena. Ella voltea. Le hace un guiño coqueto. Le lanza un beso seductor. Ahora. El individuo queda paralizado. Y ella se acerca. Haciendo gala y derroche. Y sensualidad. Sirena. Por favor, ya sácame de aquí. Se está acercando, sirena. Ella se acerca para darle un beso de amor. Y ya se acerca para darle un beso de amor. ¿Qué? Ay, por favor, sabes, un besito. No me digas que te da vergüenza. Sirena, por favor, sácame de aquí. Oye, sirena, estoy hablando. Sirena. Ay, por favor, no es para tanto. Ya deja de llorar y has visto tu papel. Sirena. Y ya se acerca para darle un beso de amor. Sirena. Y le dice la siguiente. ¿A quién le haces burla hoy? ¿No tienes que hacer? ¿No respetas a tus mayores? Hoy te agarro de una piedra, aunque sea te descormillo los dientes y no pasa nada. Quítate de mi camino, su aragán. De uno solo te hago dormir, no porque estoy apurada, sino para saber cómo recibes. ¿No respetas a tus mayores?